Me parece que yo no tengo por qué responder cosas que tienen que ver con él y con algo tan personal. Mis conversaciones, mis charlas, mis pensamientos, lo charlo directamente con él. Creo que está buenísimo que lo haya hecho porque así como a él le despertó la exposición de otra persona, su recuerdo, lo que él expuso quizás ayudó a otra persona. Y eso me parece muy importante. Claro, justamente por esto, estas denuncias públicas que están surgiendo últimamente, entonces, ¿cómo te llevabas vos con eso? Lo importante que puede ser para otras personas despertar cosas que han vivido en otros momentos y sanar también toda esa parte. Es muy fuerte. Y muy valiente, ¿no? Absolutamente. Creo que es muy valiente. Muy valiente. Primero descubrirlo, después aceptarlo en algún punto y luego poder exteriorizarlo para poder sanar porque en definitiva eso es lo único importante.